Hola, ¿qué tal? Soy Moloro. Chenchu, saluda tú también, que antes nos saluda. Hola, ¿qué tal? Soy Chenchu. Me has puesto en la pared. Me te recojo. Qué poco humor tienes, Chenchu, qué poco humor. ¿Qué tal, zombie? Aquí mirando tu casa. Voy a terminar de iluminar un poco la valla, ¿eh? No me acuerdo qué dicho que iba a hacer hoy. Ah, sí, cuando se haga de día voy a recopilar materiales. Esto es el barrio de los esqueletos, chaval. Esta esquina está a reventar de esqueletos siempre. Sí, ya. ¡Miro al pedo! Vale, ¿qué? Una lucesica, otra lucesica y siguen los dos. Esperando para matarme. Gente, por favor, qué mala gente. Vale. Ahí, una lucesica. Ahí, otra. Venga, ahí. Venga, ya está, ¿no? Ya está bien, ya... Ya no van a aparecer aquí más creepers, o sea que no. Dentro del pueblo ya no salen más creepers. ¿Qué ha pasado aquí, chaval? Media huerta estropeada. Este ha sido el Aigor, que se ha tirado aquí paseando y pisoteándome la huerta un montón de días. Este que viene, se va, viene, se va. No hace más que achuflarme la huerta, el tío cabrito. En fin. Vale. Vamos a por los ladrillos infernales, seguimos un poco la casa hasta que salga de día. ¿No? Me gusta esto así, diáfano. Lo puse diáfano, estaba ahí hasta las narices. En el episodio que se me borró. Vale. Unos poquitos ladrilleques. Unos poquitos ladrilleques más. Aquí no hay más. Uy, aquí no hay más ladrilleques, ¿verdad no? Aquí no hay más ladrilleques, ¿verdad no? El hierro. La pólvora, el ojo de la araña. Los zombies ahí de fiesta, estáis todos divinamente, ¿eh? Paso de todos vuestros culos respectivos. Esto de aquí, no sé, esta viga, no sé cómo hacerla. Me gusta. Me gusta esta viga y la quiero mantener. Pero no de arena. La arena es muy mal material. En fin. A poner esto en su sitio. Y vamos a seguir ampliando la casita. Lo hago por este lado porque el otro lado me aparecen los esqueletos y me matan. Mírale. Están haciendo cola. Los cabritos. Tiro al pedo. Voy a quedar con las ganas. Hombre, ya. Béciles. Terroristas. Ahí va tomando forma Va tomando forma Va tomando forma Hay que recoger Luego todo el azúcar Durante el día Y luego irnos a por madera De jungla patadas Para hacer el tejado Que bonita casa me va a quedar Que bonita casa me va a quedar 6 tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Ya me ha acabado otra vez Toda la arena Toda la roca infernada que tenía A por más Hola zombies Odio zombies Que imbéciles feos estúpidos Os soñalo y me río de vosotros Bueno habéis visto los cartelicos Alguna vez he comentado algo Pero en las noticias mías Pero habréis visto los cartelicos Y os habréis quedado Algún no sé que os habéis sorprendido Pensando Eh Que eso es una serie de chill De 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 la segunda guerra mundial Pero que sentido tiene eso Una serie de chill De De la época de los gangsters Y tal Pues si La segunda serie de televisión De Marvel normal Para televisión Televisión Es esa La gente Carter La novia del capitán América Es la protagonista Pero no tiene sentido Malalo Pero si eso Porque hacen eso Que hagan otra Vaya están haciendo Daré débil y tal La están haciendo Pero la están haciendo Daré débil La están haciendo Financiada entera por ellos mismos Y Netflix Y con libertad para hacerla Toda la adulta que quieran Que en televisión Estrenándose en televisión No podrían hacerla En condiciones de adulta y tal Perdonadme que me haya callado ¿Eh? Pero es que ha pasado una cosa Que no sé si se había dado cuenta Yo no sé si se había fijado Pero de pronto se me ha llenado Todo esto de lava ¿Eh? Y ha sido muy violento Ha sido muy violento Mucho mejor Vamos a ir para abajo ¿No? Voy a empezar a hacer una escalera Aquí también para abajo Pues... Entonces En televisión ¿Qué es lo que van a hacer? En televisión Van a hacer Una serie De SHIELD De superagentes de SHIELD ¿Os acordáis que mucha gente Se enfadó porque decía Que la serie de SHIELD No parecía de SHIELD Porque no salían supereros No salían superagentes y tal Es que la serie de SHIELD Que tenemos en televisión Es original Y nueva No adapta nada de TVOs Es una serie 100% original De cosas que no han tenido TVOs antes Que los agentes normales Y corrientes De aventuras por ahí Si nos van a hacer Una serie de SHIELD Empezando y toda la historia Y tal superguay Pero va a ser la serie De los años... Que ocurre en los años 40 A los años 50 Y me parece superinteresantísimo Que hayan decidido La segunda serie de televisión También También hacerla Sin que esté basada en un TVO En concreto O sea, si está basada en Marvel Es el universo Marvel Pero todos los personajes Que conocemos Todo el tal y todo el cual No han nacido Me parece superinteresante Que hayan tomado esa decisión Y tengo mucha curiosidad Por ver Por ver que es lo que tienen en mente Hacer ahí Por lo que se habla Va a ser algo muy Además Muy de tecnología A estilo antiguo Rollo Almacén 13 Me parece muy interesante Tengo mucha curiosidad Estoy convencido que me va a gustar El resto de series Que están haciendo Las van a hacer No las hacen a la vez Van a hacer primero una Luego otra Luego otra Por lo que me ha parecido entender Primero van a hacer Daredevil en Netflix Se estrena en internet directamente No sé si en España Lo pondrá alguna tele Más adelante O si algún servicio de internet De serie de televisión Lo comprará y lo doblará Pero primero van a hacer Daredevil Y luego van a hacer Luke Cage Puño de Hierro De manera Que vamos a tener Van a solapar Se van a intercalar Agentes de S.H.I.E.L.D. y Agente Carter Para que haya Los ratos en los que no ponen Agentes de S.H.I.E.L.D. Ponen Agente Carter Y luego lo mismo Pero al revés Y luego en internet Pues alterna Irá Daredevil, luego irá Puño de Hierro O Jessica Young O Luke Cage o lo que sea y tal Luego terminan en los defensores que son todos juntos Tengo muchas ganas de ver todo eso El universo cinematográfico Y todo lo de Marvel Además todo ello, todo ello, todo ello Dentro de un universo conjunto Sin embargo en DC Aunque ahora va a crear Un universo conjunto para Las películas No tengo nada claro que el universo De televisión vaya a ser el mismo que el de las películas Y me va a parecer, si no lo hacen así Me va a parecer un error tremendo Por su parte, si Flash En Batman contra Superman No es el chaval de la serie de televisión de Flash Y Green Arrow en las pelis de Batman contra Superman No es el chaval de las pelis de la serie de televisión de Arrow Me va a parecer la prueba definitiva De que DC Son gente que tiene una enfermedad mental muy grande Hay un jefe de DC Comics Que es un señor con pajarita y bigote El bigote parece que quiere ser El nuevo Stan Lee La pajarita parece que sea fan De Matt Smith y tal Con camisa cuadra Y yo tengo la sensación Que creo que es uno de los que manda en DC La verdad es que no lo sé seguro Hablo por hablar Pues yo Si Cuando salgan Tengo ya los cinco Si Si salgan en la pinícula Y no son los mismos Son dos universos distintos El de la tele Y el del cine Me va a parecer la prueba definitiva De que De que ese hombre Y todo el resto de responsables de DC Comics No es que No es No es que tomen decisiones erróneas Es que tienen una enfermedad mental Que les inhabilita Para llevar a cabo su trabajo Es como ahora lo de Lo de Los Cuatro Fantásticos La pinícula de Los Cuatro Fantásticos Ya han entrevistado a la actriz Que va a ser de De Susan Storm Richard De La Mujer Invisible Y ha dicho que el director Les ha prohibido Leerse los cómics Porque lo que están haciendo No tiene ninguna relación Y se lo ha dicho así Lo que estamos haciendo No tiene ninguna relación Con los cómics No los leáis Prohibido Entonces ¿Qué mierda está haciendo? Esa película No tiene sentido Es un absurdo Es un insulto Al producto Que estás utilizando No, lo voy a reinventar A mi manera Vas a hacer una mierda Vas a hacer una mierda Catwoman era una mierda De película M-I-E-R-V-A La peor adaptación De un cómic De la historia La peor película De TVO De superhéroes De la historia Catwoman La peor Y la de Los Cuatro Fantásticos De los años 80 Esa que nos estrenó en cine Mejor que Catwoman Y los Cuatro Fantásticos Nueva Amenaza ser Peor todavía Que Catwoman Porque lo están haciendo Cuanto más diferente Mejor a propósito Lo están haciendo No solo lo están haciendo Conscientemente Sino que están intentando Alejarse tanto como puedan Del material original Y eso me parece Vergonzante Lo que más me horroriza Es que el señor responsable De esa peli Es el que se va a encargar De uno de los spin-offs De la guerra de las galaxias Eso me preocupa seriamente No tengo nada claro A ver A lo mejor es un artesano Y la orden que le han dado Es esa Hace una película Que no tenga nada que ver Nada en absoluto que ver Con Los Cuatro Fantásticos Cuanto más distinta Mejor Que ha dicho Pues nada Pues eso será lo que haga Del mismo modo Que originalmente Cuando empezaron Con las películas nuevas De Star Trek Estaban haciendo Lo que les había mandado Paramount Vale Empieza de cero Con el Capitán Key Pero no voy a borrar Todo lo que ha existido De cero Quiero a alguien Que coja y venga Y me empiece de cero Bueno pues lo voy a hacer yo Y ya que me obligan A empezar lo de cero Pues lo que voy a hacer es Intentar encontrar la manera De no borrar Todo lo que Todo lo que la gente ha visto Eh Y eso ha sido un esfuerzo Consciente Por parte de ellos De intentar evitar Eh La 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 Lo que iba a pasar Por narices Porque era lo que para monquería De hecho no se hasta que punto A Khan No lo hemos tenido En la peli nueva Precisamente porque Porque Paramount Quería a Khan Resucitado como fuera Pues a lo mejor Lo de los cuatro fantásticos Ha sido igual Y a este hombre Le han mandado Y le han dicho Hazme una película De los cuatro fantásticos Que no se parezca en nada A los TV Cuanto más distinta Mejor Quiero que sea Radicalmente diferente En todos los aspectos Y a lo mejor es eso La única esperanza Que me queda Para que las películas Que haga él De la guerra de las galaxias No sea Una mierda Espantosa Porque imaginaos Que ahora coge Porque Lo que estamos hablando No es de que No es de que coja ahora Lo que le va a hacer A los cuatro fantásticos No es como si cogiera Y su película De los cuatro De la guerra de las galaxias Eh Como te diría yo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Saliera Lo que sé Cualquier personaje Que niegue algo Que ha salido en los libros No Lo que está haciendo Con los cuatro fantásticos Es como si ahora Eh Sacara que En la próxima película Saliera Eh Darvade Eh Que Que resulta que Nunca se muere No se había muerto En la estrella de la muerte Y no se había quitado El casco nunca Y no es el padre de Anakin Eso es lo que van a hacer Con los cuatro fantásticos De repente Que de repente Darvade no sea el padre De luz De repente Darvade no sea el padre de luz Eso es lo que están haciendo Los cuatro fantásticos Me parece vergonzante Me parece insultante Me parece reír Estoy indignado Estoy indignado Me siento insultado Por un señor Se lava el culo Se lava el culo Con la gente Para que se supone Que trabaja Y luego Claro Luego dice Lo comentas con críticos de cine Eh Sabéis que voy a pasar de prensa Yo a hacer críticas de cine Y en diario de Benubil Podéis ver las críticas de cine Que hago Lo hacía No voy a pasar por un calvo con gafas Pero ahora ya voy a empezar A filmarla yo Y hablando con los críticos de cine Allí Les digo Pero y esto ¿Vosotros creéis que esto Lo que está haciendo este hombre? Y dicen Ah Pero eso a quien le importa ¿Cómo que a quien le importa? El público de la película La patrulla X Las películas de la patrulla X Cada pinícula de la patrulla X Se caga No solo en los TVO Sino en todas las pinículas De la patrulla X Que se han estrenado Antes de esa Ah Pero es que Los del estudio Les da igual Y Jensan Esto ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Cómo que quién se va a dar cuenta? Cualquier persona que coja Y vea la pinícula A mí me la quieren vender en DVD ¿Me la venden en DVD? No puedo exigir Que tenga sentido Una vez que la he visto O sea Que no hombre Que no Esa filosofía Esa filosofía de De Venga ya ahora La siguiente película La vamos a hacer de cero Vamos a negar todo lo anterior No entienden No funciona así El mundo de la De la ficción No el mundo del cine No el mundo de los TVO El mundo de la ficción Eso es un error El mundo de la ficción No funciona así Cuando tú niegas Cuando haces un remake De Robocop Por ejemplo ¿Eh? Si rompes Robocop Porque Rompe El 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 éxito La magia De este tipo de historia La magia que hace que Millones de personas Décadas después Sigan comprando los DVD Y compren muñequitos Y Y salgan TVO Y cada vez que haya más gente Y más gente que lo quiere Disfrutar Y tal y cual La magia está En que son películas Y son historias Que consiguen Tu Despertar tu suspensión De la incredulidad Y que durante un rato Vivas en ese mundo Y ese mundo para ti Sea de verdad Entonces Cada vez que Niegas Una faceta De estas historias En una de las secuelas Lo que haces Es decirle a la gente Ponerle un cartel En la cara Que dice Es de mentira Coño claro que es de mentira Todos sabemos que es de mentira Pero el cine consiste En que durante un rato Hacerme creer Que es de verdad Que haya un Robocop Distinto Que nace de manera distinta Y que en su origen Le pasan cosas distintas Significa que Robocop Era una mierda de cuento He visto Maléfica Hace poco A nadie De la gente Que ha participado En la película Maléfica Se le ha pasado por la cabeza Por un solo momento Que un cuento Que Cien y pico años Después de haber salido Sigue siendo Una de las historias Más populares De la humanidad Que se sigue contando Y tal A los niños Y tal Que puede tener De por sí Alguna virtud Que puede haber En su historia En los pasos Que esa trama da Puede haber Algún mensaje importante Que es el responsable De que esta historia Tenga la relevancia Que tiene No se les pasa por la cabeza Es superior a su imaginación Piensan que Si la cogen Y la mutan por completo Y la convierten En una historia Completamente diferente Y todo lo que la define Lo borran Da igual Da igual Maléfica es buena Da igual Da igual Quien se va a dar cuenta Quien se va a dar cuenta Ben Grimm Ya no es un deportista De la universidad Ahora es un tío Ahora es un tío Flacucho Ahí Un friki Y tal Quien se va a dar cuenta No le importa a nadie Esto A quien le importa Al público que va a ver La película De los cuatro fantásticos No le importa Claro que no A nadie Que le va a importar Ellos solo pagan Y ya está Y ven la película Ellos pagan Me pagan Dos horas Y entonces se van Y a callar Y a callar Y como ellos piensan eso Pues la gente Coge y te Se lo digo a la gente Dije No te parece indignante No pero es que ellos Que van a hacer Ellos harán Pues ellos Ellos hacen eso Y ya está Están en Y no te parece mal No te parece No te parece Como para decir Pues mira No me da la gana De ver la película Eh Ni por un segundo No lo entiendo No lo entiendo De verdad De verdad Os lo digo Es que ellos Solo quieren ganar dinero Pero si Y que Haciendo mierda Pues es mierda Y como es mierda La señalo Y la llamo mierda Y le digo a la gente Alrededor Mira eso es una mierda No crees Si pero ganan dinero Así que voy a pagar yo Y voy a ir a verlo Y me voy a comprar Los DVDs Pero si es mierda Míralo Es mierda Transformer 4 Transformer 4 Es una mierda Es mala Es un infierno Es una tortura inhumana Una tortura inhumana Tres horas O sea Tres horas sin parar Tres horas sin parar De exactamente lo mismo Ni siquiera hay un Hay un escalado En la acción Hay tantas horas seguidas De acción sin pausa Tantas 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 Que no se acaba nunca No se acaba nunca No se acaba nunca Que ni siquiera Hay un ascenso En la molosidad De la película Y antes Una hora y media Te queda todavía Hora y media más de película Y estás hasta Los cojones ya Hasta los mismísimos Dices Por el amor de Dios Nunca antes en mi vida En una película guay De cosas guay Porque las cosas que pasan En Transformer 4 Son guays No se equivoquéis Todo lo que Todo, todo, todo Todo lo que pasa En esa película Es guay Pero Pero sigue Y sigue Y sigue Y más Y más Y más Y más Y más Y más Y no se acaba Y sigue Y sigue Y sigue Llega un momento En la película En el que Están intentando Deshacerse de una cosa Y tienen que alejarse De la ciudad Y dice Mira Vamos a cruzar el puente Y sale la foto del puente Y parece el puente San Francisco Y gente en el patio De butacas decía No No El puente No Por piedad Que es muy largo Y esto no se va a acabar Nunca Nunca Antes de una película Así de cosas guay Me habían dado ganas De arrancarme De arrancar la butaca A mordiscos Y luego ponerme A pegarle a la gente Al azar Así Gritando Y mirando Al pendido Y gritando desesperado Haciendo Y eso es lo que me inspira Y es lo mismo Lo mismo Lo pongo aquí Tres horas Alá Tres horas de robots Partiéndose la cara Literal Tres horas de robots Partiéndose la cara Sin límite Cuatro fantásticos nuevos Unos chavales Que están secuestrados Por el gobierno Y experimentan con ellos Y no se va a parezca Nada en los tebeos Nada en absoluto Cuanto menos se parezca Nada más le va a gustar A los jefes Y la gente que se lee Los tebeos La gente que se lee Los tebeos No pinta nada aquí Gente que se lee Los tebeos Son unos enfermos mentales Todos ellos Todos, todos, todos Ellos enfermos Enfermos No les dirijan Ni la palabra Hombre por favor ¿A quién le puede interesar? Unos tebeos Oiga que hemos pagado No sé cuántos millones De dólares En derechos De estos tebeos Ah pero hace mucho ya Hombre Anda y que le den A los tebeos ¿Ves que nuestra pinícula Está basando en los tebeos? Ya me he cansado De la esta Voy a recortarla La pongo en otro lado Tengo que tener en algún lado Unas tijeras Aquí están ¿A quién le importa eso? Pues a los que ven la película La reina blanca De la patrulla X En una película Tiene 15 años 15 años En los años 80 Y en otra película Tiene 35 En los años 60 ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa? No se da cuenta a nadie ¿A quién le importa? Nadie se va a fijar Pues tú eres un cineasta Incompetente Incompetente Eres un inútil Pues mi película mola mucho Y la gente dice Que eso lo ha pasado muy bien Tu película Tu película Molará mucho así Las emociones que representas Y tal Pero tu película Es una mierda Es una mierda Porque es una mierda Porque si tú mismo Eres incapaz Si tú mismo eres incapaz De saber La continuidad Que has establecido En tus propias películas Y te las cagas De película a película Cada vez más Todo más distinto Y cada vez te cagas más En las películas tuyas mismas Pues lo he borrado todo En la última película Lo he borrado todo Porque han viajado Tanto en el tiempo Y lo han borrado así Pero antes de que El personaje que viaja En el tiempo Haga el viaje Antes de que se cambie El pasado Las cosas que enseñas tú En el pasado Ya negaban Las otras películas Y ya demostraban Que te importa Es que le importa Bryan Singer Hace muy buenas películas Independientes Cada película que hace buena Sí Pero ese hombre Es total incapaz Tiene un bloqueo Cerebral Que le vuelve total Y absolutamente incapaz De procesar Cómo funciona Una secuencia De historias Es incapaz Es incapaz 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 Y la gente Para la que trabaja Tiene exactamente El mismo problema mental Estoy convencido De que es una patología Eso tiene que Esa patología Tiene que ser Tiene que tener nombre La incapacidad De comprender Cómo funciona Una secuencia De acontecimientos ¿Comprenden las emociones? Sí ¿Comprenden los personajes? Sí ¿Comprenden el desarrollo De personajes? Sí Pero son incapaces De comprender Cómo funciona Una secuencia De acontecimientos Y respetarla Las cosas que has hecho En una película Ya han pasado Ya han pasado Lo has contado Ha pasado No lo niegues Totalmente En cada película Que hace Quiero pensar Que el público En algún momento Se va a hartar De eso Creo que por eso Es por lo que Las películas de Marvel Hechas por Marvel Tienen tanto éxito Porque tienen sentido Porque hay Un respeto Por la persona Que ha ido a ver La película anterior Y el resto De franquicias No tienen ese respeto Las películas Me cago en 10 Las películas de Marvel Que no son de Marvel No tienen ese respeto En absoluto Spider-Man ahora Lo quiere tener Sonic quiere ser Superamigos de Marvel Y que Marvel Les deje Hacer Las películas de Spider-Man Igual que las de Marvel Marvel Y que vayan Y que vayan De la mano Y todo case Y todo esté super guay Y sin embargo Ya el Bob Orfi Ya se ha despedido Se acaba de ir Y eso me hace Me preocupa Por las películas De Por las películas Que quedan Por hacer De Spider-Man Ya veremos Que pasa En fin Todo esto No habría ido Mejor contado En las noticias No porque Mis programas De noticias Son más concretos Oye Decía en el otro Capítulo Que has grabado Antes Que los vídeos Tuyos Ahora Van a durar Siempre más De Más de las Siempre 20 minutos Mínimo En todas Las noticias Que son de 4 minutos ¿Qué vas a hacer? 4 o 8 minutos Las noticias Las voy a seguir Haciendo Como las estoy Haciendo ahora Creo que una de las virtudes De mi programa De noticias Es ser corto Y rápido Si estáis de acuerdo Decídmelo por favor Creo que una de las virtudes De mi programa De noticias Es que En 5 minutos 8 minutos Me lo he aviado Y pienso que estaréis de acuerdo Decidme si no es así Tonto el culo Pelote Eres tonto el culo Te lo digo yo Créeme Me está quedando Una casita De los magos Nicón El tejado De madera Va a quedar Que te cagas En este capítulo ¿Tú dónde ibas a hacer Ya la mesa De encantamiento? Me he puesto Me he puesto Con el tejado Me he ido a por la Sin darme cuenta Me he ido a por la madera Sin darme cuenta Y cuando me quería dar cuenta Estaba haciendo el tejado Ya Ha sido así como Pum, pam, pum Y de pronto Había hecho las tejas Y todo Lo que tiene esto Se despista uno Se despista uno Y de repente Coge y se hace una casa Bueno, bueno, bueno Hola Me ha gustado Oye Ha quedado con Nico El dintel ese Así, ¿no? Me ha quedado con Nico Eso Voy a poner otro aquí Mira Qué bonito Esto ya es La casa como estaba La casa antigua Ya está acabada, ¿eh? Ahora ya estoy avanzando La casa antigua Ya la he acabado Y ahora estoy ampliando Y estoy dejando la nueva Estoy ampliando Sobre lo que nunca terminé Y va a quedar muy bonito Mira Voy a poner dinteles Así Pim Pim Mira qué bonito, ¿eh? Es precioso, ¿eh? Pim Qué bonito, ¿eh? Me gusta Me gusta Me gusta Voy a poner en el centro En medio de aquí Y este lo voy a poner En el borde aquí Ahí Me gusta Y aquí voy a poner más ventanas Me gusta Qué cosa más guapa Por favor No he puesto el cronómetro En este capítulo Alegría más grande Ahora veo cuánto llega Coña, pues mira Me he pasado un poquico Pero no pasa nada Lo cortamos aquí ¿Eh? En vez de cortar más atrás Cortamos aquí Me despido Y ahora hago lo siguiente Venga, muchas gracias por ver mi vídeo Hasta luego